Mira los cielos despejados, y en fin, y hay un nombre propio en el deporte que no es Lopetegui, no es Lopetegui Este fenómeno que puede ser, antes decíamos un estupendo entrenador, pero desde luego como estratega ¿Qué manera de cargarse una carrera? Cediendo a los cantos de sirena del otro de Florentino Dos días antes que empiece un mundial dejando tirada una selección que luego hizo el papelón que hizo y marchándose a un club donde está haciendo el papelón que está haciendo ¿Qué manera de acabar con una carrera? ¿Qué forma más absurda? El nombre propio es el de Marc Márquez que ayer logró en Japón su quinto título del mundo Emoto GP ¿Y qué otros nombres propios son los que hoy ocupan la actualidad? Lo han venido ocupando el fin de semana Como saben ustedes, el protagonista anda que no está feliz Anda que no está feliz con ellos el chico de los recados del PSOE y del gobierno que es Pablo Iglesias Pero ojo que hay veces que el chico de los recados se puede comer la merienda que lleva Y saben ustedes que se ha dedicado por indicación de ese gobierno que hay cosas que no puede hacer pues a entrevistarse en el casino provincial de Lladunés que es en lo que se ha convertido la celda de Oriol Junqueras con el golpista Oriol Junqueras Bueno, venga, presunto golpista Oriol Junqueras y después por teléfono con la estrella errante de Waterloo que es Carlos Puidemont Sigue con su agenda de reuniones porque hoy quiere verse con Íñigo Urcullu que ya es una cosa más lo de Íñigo Urcullu es más llamativo porque oiga, yo entiendo que el presidente del gobierno o un ministro no pueden ir al cárcel a hablar con Junqueras o no puedan hablar con Puidemont Vale, alguien tiene que hacer el trabajo sucio Pero con Urcullu Con Urcullu que lo único que va a hacer va a ser decirle que ha ido lo mío Porque lo hace también Pablo Iglesias Miren Las conversaciones con Junqueras En fin, yo no estaba ahí en las conversaciones Usted tampoco Pero yo creo que podemos ponernos de acuerdo en que en esas conversaciones el tema de los presupuestos era lo de menos A los de Esquerra los presupuestos que de españoles les importan Pimiento, lo único que les importa es lo único que les importa Libertad para sus presos golpistas y la independencia de su territorio etcétera, etcétera, etcétera Al fin y al cabo si algunos hay algunos dentro del PSOE y del gobierno que dicen ahora mismo miren, si tenemos que prorrogar los de Rajoy me parece que mejor incluso Además así podemos decir que no que no cedemos a los chantajes de los independentistas y tal y cual Allí de lo que se ha ido a hablar es de futuro De lo que se ha ido a hablar es del nuevo Frente Popular La verdad que Frente Popular A mí me cuesta utilizar lo del Frente Popular Porque me parece que es efectivamente una vuelta a momentos históricos muy delicados de la historia de nuestro país Lo cual a lo mejor habrá que utilizar otra expresión Pero el el socialpopulismo si quieren ustedes que representan el PSOE más echado a la izquierda que nunca y Podemos La atracción fatal ese imán de atracción que ha hecho Podemos sobre el PSOE Se lo está atrayendo 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 y al virando la socialdemocracia vamos es antigüaya ya para ellos Bueno pues ese ese socialpopulismo que está buscando la manera de crear un una especie de masa social de gente que viva de lo público que es la mejor manera de tener desde luego un parque móvil de votos que les garantice tranquilidad necesita del concurso inevitablemente de Esquerra Republicana y lo que ha ido a hacer Pablo Iglesias es a decirle el futuro nos lo podemos repartir entre los tres yo entro a formar parte de un gobierno con Pedro Sánchez seré vicepresidente a mi pesar con lo que me gusta a mí ir por libre y tú nos apoyas desde fuera y a cambio tú gobiernas en la generalidad con el apoyo de comunes y del PSC y en el ayuntamiento de Barcelona también y así nos quitamos de medio a Valls y luego llega el momento en el que levanta el dedo Oriol Junqueras y dice bueno y de mi libertad que y de la independencia que bueno pues vamos a ver cómo afrontamos la plurinacionalidad de España tú mientras tanto contén un poquito las ansias de ser independiente mañana y vamos a ver cómo acabamos cómo acabamos con esta España que conocemos del 78 que es el viejo sueño que tenemos prácticamente todos los tres que vamos a estar en este asunto desde luego el nuestro lo es y el del PSOE pues pues el del el nuevo PSOE seguramente también oiga fíjense ustedes un 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 comunista populista va a negociar con un golpista unos presupuestos y la libertad para ellos de alguna manera fíjense que cuando sale de la cárcel dice el gobierno ya sabe lo que tiene que hacer que se dé por enterado y luego empieza además la operación blanqueo del diario El País que siempre está ahí para cuando hace falta que después de haber de haber contado las cosas que contaba cuando todavía no había cambiado la dirección ahora hace editoriales pidiendo la libertad de los golpistas pidiendo la libertad de esos presos provisionales y por si fuera poco el infame editorial del diario El País aparece Pascual Sala hombre ¿quién es Pascual Sala? Pascual Sala el famoso regalito que nos dejó con Rodríguez Zapatero blanqueando literalmente a la banda pro-etarra digo pro-etarra Bildus, Hortu y compañía con la decisión del Constitucional también pidiendo la libertad para todos estos bueno pues ese es el enjuague denle ustedes las las vueltas que quieran ese es el enjuague mientras tanto los españolitos vamos a seguir aquí esperando a ver qué decide el Supremo que ahora la están peinando que dijo primero que había que pagar la hipoteca el cliente el banco luego el cliente luego se vuelven a reunir porque han visto el estropicio que se hizo por ejemplo el valor de la banca en la bolsa con esa decisión tomada pues hombre yo desde luego no soy experto para poder decir que ha sido tomada la ligera pero hay expertos que sí que aseguran que debería haber sido un poco más reposada y en eso están en eso están con lo cual una cosa la otra y la contraria nos llevan a establecer ah bueno por cierto también hablo con Puigdemont también hablo con Puigdemont el negociador el correo del zar diciendo que que es un hombre interesante importante independientemente de su situación procesal y de haberse exiliado no querido perdona te equivocas no se ha exiliado se ha fugado de la justicia que es muy distinto vamos a llamar Pablito las cosas por su nombre los golpistas pidiendo la libertad de esos presos provisionales y por si fuera poco el infame editorial del diario del país aparece Pascual Sala hombre ¿quién es Pascual Sala? Pascual Sala el famoso regalito que nos dejó con Rodríguez Zapatero blanqueando literalmente a las bandas a la banda pro-etarra digo pro-etarra Bildus Hortu y compañía con la decisión del constitucional también pidiendo la libertad para todos estos bueno pues ese es el enjuague denle ustedes las las vueltas que quieran ese es el enjuague mientras tanto los españolitos vamos a seguir aquí esperando a ver qué decide el Supremo que ahora la están peinando que dijo primero que había que pagar la hipoteca el cliente el banco luego el cliente luego se vuelven a reunir porque han visto el estropicio que se hizo por ejemplo el valor de la banca en la bolsa con esa decisión tomada pues hombre yo desde luego no soy experto para poder decir que ha sido tomada la ligera pero hay expertos que sí que aseguran que debería haber sido un poco más reposada y en eso están en eso están con lo cual una cosa la otra y la contraria nos llevan a establecer ah bueno por cierto también hablo con Puigdemont también hablo con Puigdemont el negociador el correo del zar diciendo que que es un hombre interesante importante independientemente de su situación procesal y de haberse exiliado no querido perdona te equivocas no se ha exiliado se ha fugado de la justicia que es muy distinto vamos a llamar Pablito las cosas por su nombre el correo del zar diciendo que que es un hombre interesante importante independientemente de su situación procesal y de haberse exiliado no querido perdona te equivocas no se ha exiliado se ha fugado de la justicia que es muy distinto vamos a llamar Pablito las cosas por su nombre que es muy distinto vamos a llamar Pablito las cosas por su nombre las cosas por su nombre chau